Este documental de horror fue presentado por Targex y Basto Pizzas, diseños chidos y pizzas meras sabrosas. A lo largo de la historia del mundo, muchas han sido las criaturas que por sus condiciones se han extinguido. Adán y Eva por sus impulsos, el tiranosaurio Rex por sus manitas, y el tabasqueño por pendejo, además de cerco. Este es el que parece surgido de los más profundos infiernos de la estupidez, los más calientes hornos de la cerquedad del purgatorio más hostil de la desobediencia. El único animal sobre la tierra capaz de dejar huérfano a su hijo en el mero día del niño, por una maldecidísima pizza pichurrienta. ¿Pero qué podemos esperar de una bestia que se alimenta de todo lo que camine, vuele, nade o se arrastre? Este pobre diantre cuya mejor noticia que pudo recibir en plena pandemia, fue haber terminado la ley seca para poder beber mierda con sus amigos, y pasarse el virus, como se pasan a sus chamacas. El tabasqueño, que como argumento principal de defensa usa la machetiza, la navajiza, la piñiza, la tijeretiza y los vergazos en bolita, comúnmente llamado el choco, tiene la habilidad de que todo orden oficial se los pasa por los huevos sin el más mínimo remordimiento, pues su principal fuente de valor es el pozol que a diario bebe, padre celestial. Este maldecidísimo terco, es capaz de transformar las leyes del espacio-tiempo valiéndole ocho diecesteizavos de verga a la sana distancia. El uso del cubrebocas lo transforma en cubre papada, y por sus satánicos hábitos de higiene, estornuda como una maldecidísima yegua sin usar el antebrazo. Este error de la naturaleza, es capaz de pasear por la zona luz sin ningún tipo de protección, porque según, ellos son el máximo depredador de la naturaleza, y cualquier virus que lo pretenda amenazar, le pela la capuchita de la ñonga. Pero sabemos la verdad, el tabasqueño no es inmune, ni mortal, ni superpoderoso, simplemente es pendejo. ¡Ja, de maria purísima! Filas interminables en los supermercados, gentes arremolinadas en los mercados, y hasta taxistas que llevan pasajeros extras en la cajuela para poder hacer alarde de su pendejez. ¡Oh, shit! Pero las cosas del más allá no paran ahí, porque estos entes chocarreros pueden burlar cualquier vigilancia. ¡Solicitar recursos, maldito! Y abrir las puertas del infierno, y hasta saquearlos. Por todo esto y más mamadas somos capaces de afirmar, ¡Que el tabasqueño esté en la etapa final de su existencia! ¡Hijo de la verga! Si este video te sacó un pedo del susto, no seas mierda manita y compártelo con tus amigos y vecinos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así, mero chido. Añadete en mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter para estar en contacto. ¡Abajo en la descripción encontrarás links directos! ¡Jé, pero para que te vayas por todo el rechilón! Te he hablado de Fireman Choco y te deseo buenas noches. Duerme tranquilo, pero estate alerta. ¡Shit!